muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo vamos a analizar un poco lo que sería el informe trimestral de la empresa de fedex como saben hoy teníamos la presentación del informe de fedex bien que nos dice el informe del comunicado de prensa con respecto a este informe acá podemos ver informan los resultados del segundo trimestre en este caso la iniciativa de reducción de costo del año fiscal 2023 acelerada pronóstico de gasto de capital para el año fiscal 2023 reducido en 400 millones bien podemos observar en principio que tenemos la presentación del informe trimestral de fedex 20 de diciembre de 2022 informó fedex informó los siguientes resultados consolidados por el segundo trimestre finalizado el 30 de noviembre las medidas ajustado excluyen elementos que se numeran a continuación para el año fiscal correspondiente que tenemos las comparaciones ejercicio 2023 ejercicio 22 prácticamente esto no le vamos a dar tanta importancia vamos a centrarnos en el año año decir en el anual porque esto también a veces tiende a ser un poco de desorientativo no prácticamente pero bueno nos remitimos a 2021 y 2022 para que nos demos una idea no esto lo tomamos como 2022 y este como 2021 más más que nada para las comparaciones interanuales bien acá tenemos lo que sería lo primero principal registró ganancias de 22 puntos 8 mil millones hacemos las comparaciones gap y ajustado no gap y en este caso podemos observar que tenemos una amplia diferencia con respecto a su mes anterior acá lo podemos observar tenemos algunas cositas que ya nos empezamos a ver que en este caso de la reducción de ganancias y comparamos en este caso ejercicio 2023 o en este caso el ejercicio en el 2022 es decir en este año con respecto a su mismo periodo pero del año 2021 podemos observar una caída bastante significativa de sus niveles de ganancia acá podemos observar si vemos en gap y en gap podemos observar que tenemos una reducción bastante significativa pasamos de 23 5 22 como 8 acá ya tenemos una reducción bastante importante en cuanto a ganancia se refiere eso sería el primer punto se puede decir negativo que veo del punto de vista del informe de de fedex más allá de eso también me llama muchísimo la atención y quizás acá también va a ser foco la misma empresa lo más probable y es un margen operativo fíjense que si comparamos entre 2021 y 2022 podemos observar que su margen operativo se ha visto reducido también esto quiere decir que los gastos operativos los gastos en este caso de administración financiero o financiación en este caso el sector financiero están siendo bastante alto entonces bueno es una cuestión que está empezando a aparecer con estas situaciones de inflación pero así también de suba de tasa de interés por parte de la fed que está afectando a la macroeconomía esto está afectando prácticamente primero principal a las ganancias de las empresas en este caso fedex que la que estamos analizando y por otro lado también lleva a que estas empresas incrementen sus gastos operativos que por ende hacen caer sus márgenes operativos esto es una de las segundas cosas que también me llama la atención pero que no me sorprende porque en cierta medida en términos de crisis económica la acción ha descontado todo este tipo de sitio de situación y circunstancia es más se esperaba un resultado peores a los que en este caso se estaban dando en este informe o sea decir que entre lo malo no es tan malo digamos por otro lado podemos observar unas cuestiones también para que el equipo fedex se hace o en este caso hace ilusión el equipo de fex se movió con urgencia para lograr un progreso rápido nuestra transformación en curso mientras navegaba por un entorno de la demanda de vida acá tenemos un punto muy importante que porque también ha tenido una caída en sus beneficios en sus beneficios propios no en su ganancia uno de los puntos importantes es por una demanda débil es decir a una baja demanda lo que hizo en este caso que los ingresos bajen por ende también ha tenido un problema en su beneficio por acción esto básicamente es un problema macroeconómico que termina en este caso resultando un problema microeconómico entonces bueno a una demanda débil esto produce los números que estamos arrojando ahora con una disminución de los ingresos que lo vamos a ver más adelante dijo ras su gran mañana mañana perdón presidente director ejecutivo de fedex nuestras ganancias superaron nuestras expectativas en el segundo trimestre impulsada por la ejecución y aceleración de nuevos agresivos planes de reducción de costos acá estamos viendo cuál es el problema que principalmente tiene que es una demanda débil en este caso este sería el problema que estaba afrontando fedex cuál es su solución bueno en principio reducción de costo entonces estamos viendo que están buscando a través de sus estrategias reducir los costos para en este caso poder mejorar sus beneficios por acción al mismo tiempo continuamos enfocándonos enfocándonos en brindar un excelente servicio a nuestros clientes esto es lo que dice en este caso es el presidente y director ejecutivo de fedex raj subra maniam ahí lo tenemos mejor los resultados del segundo trimestre se vieron limitados por la continua debilidad en la demanda acá vuelve a citar la debilidad en la demanda prácticamente particularmente en fedex express no bien acá ya nos marca también otra vez la demanda el problema de la demanda digamos que esto es algo que sé que que la macroeconomía busca que es reducir la demanda para poder reducir la inflación y estos son los efectos que tienen line la reducción de la inflación en empresas como fedex no como fedex como cualquier otra empresa que en este caso está mostrando sus informes y vemos estos problemas de ingresos los ingresos operativos de fedex se disminuyeron 64 por ciento año tras año debido a los menores volúmenes globales parcialmente compensados por un aumento del 8% en el rendimiento de los paquetes bueno en principio estamos viendo que disminuyeron 64 por ciento año tras año los ingresos han disminuido esto es un problema que ya se venía se venía en este caso hablando en años anteriores es decir muchos analistas enfocaban en que fedex post pandemia iba a tener un problema bastante particular y era que vea caer su demanda y va a caer en este caso su ingreso pero no solamente a esa cadena de ingresos por post pandemia sino también se le va a sumar los problemas macroeconómicos que actualmente están están afrontando no entonces bueno acá podemos ver que el primer problema son los ingresos operativos de fedex disminuyó un 64 por ciento digamos que es una caída bastante fuerte no fx express implementó acciones de reducción de costos acá vuelve a citar la reducción de costos incrementales y planificada previamente durante el trimestre para mitigar el impacto de las disminuciones de volumen incluidos los cambios estructurales en la red y en la red aérea y el estacional y el estacionamiento temporal de las aeronaves acuérdense que en la pandemia y post pandemia había muchos problemas en que no había demasiada demanda por las cuales muchas aeronaves no salían esto que impulsó también a que los problemas de ingresos se vean perjudicados la empresa de fx los ingresos operativos de feds ground aumentaron un 24% año tras año debido principalmente a un aumento de los rendimientos del 13% y acciones de reducción de costo vuelve a citar la reducción de costo como estrategia clave para esta empresa para afrontar estos problemas que se están dando en estas situaciones estos factores fueron parcialmente compensados por mayores tarifas de transporte es decir que lo que buscaron fue incrementar las tarifas que lo podemos ver mayores tarifas de transporte comprado un menor volumen de paquete y mayores de otros gastos operativos decir hubo unas cuestiones más además de la reducción de costo no los ingresos operativos de feds freind freind aumentar un 32% año tras año impulsado por un aumento del rendimiento del 18% eso fue parcialmente compensado por mayores salarios es decir que otra de las cosas que buscaron fue mayores salarios lo que estamos hablando que esto produce un aumento de su gasto operativo por lo cual es en este caso que vamos a mostrar esto produce un aumento de gastos operativo es decir que al aumentar los salarios se te aumentan los gastos operativos que pueden estar dentro de estos gastos pueden estar dentro de lo que sería en principio lo que sería este caso la parte de la realización de los ingresos y podría ser entonces tenemos que estos son costos aumentos aumentos de costos no aumento de gastos porque una cosa son costos y otras cosas son gastos pero bueno acá podemos ver que se aumentan los salarios por un lado tenemos aumento de costos y por otro lado también tenemos aumento de gastos porque estás no dice específicamente en qué está aumentando si en los en los gastos de salario o en este caso en los salarios de los operarios que están dentro de lo que sería la generación del ingreso principal o en este caso estamos hablando de los gastos administrativos de la gente que trabaja en administración los que trabajan en este caso en otros sectores pero bueno que no están vinculados con la actividad principal no bien pero bueno más allá de eso es un gran problema porque eso aumenta los problemas de fedex los ingresos netos del segundo trimestre del año fiscal 2022 incluyeron una pérdida mtm no monetaria ante de impuesto de 260 millones es decir hasta digamos acá 195 millones neto de impuesto o 0,73 por acción diluida esto no nos vamos a dar tanta importancia si bien es un factor de no tan determinante pero si a tenerlo en cuenta porque en este caso están obligada a declararla vamos un poquito más a la parte de iniciativa de reducción del costo de año fiscal acá vemos una estrategia que ya la está implementando y fíjense que la van a seguir implementando que en este caso sería la reducción de costos del año fiscal 2023 fedex está priorizando acciones para reducir rápidamente los costos a fin de alinear los costos del año fiscal 2023 con un volumen más débil de los esperados acuérdense que fedex cierra su balance lo cierra el 31 de mayo decir que esto lo estaría finalizando en 2023 así que se está bien dicha la palabra año fiscal 2023 no con un volumen más débil de los esperados acá podemos ver que ya está anticipando que va a terminar su año fiscal es decir el año que viene 31 de mayo con un volumen más débil es decir con una desaceleración de ingresos bastante puntual la compañía identificó un ahorro de costos incremental de mil millones más allá de su pronóstico de septiembre y ahora espera generar ahorro de costos totales para el año fiscal 2023 de aproximadamente 37 mil millones en relación de su plan comercial inicial para el año 2023 bien tenemos algunas estrategias que están implementando en este caso sería reducción o no de costo de aproximadamente mil millones no y por otro lado también están hablando de 3.7 mil millones en relación de su plan comercial para el año inicial de 2023 decir primero de junio no para que se entienda el drive programa de transformación global fedex está avanzando en su transformación global a través de drive un programa integral para mejorar la rentabilidad a largo plazo de la empresa y lograr sus objetivos financieros acá tenemos un una estrategia o en este caso se puede decir un programa que podría ayudar a un programa de actividad que puede llegar a ayudar a aumentar en este caso la rentabilidad de la empresa no a través de drive la compañía espera lograr más de 4 mil millones en reducciones de costo o decir que esto se implementa a la estrategia de reducir costos este es un programa que ayudaría a reducir esos costos costos estructurales anualizado para el año fiscal 2025 es decir que esto es una inversión más o en este caso es un planeamiento más para largo plazo fedex planea realizar una llamada de actualización drive durante la primera mitad del año del calendario 2023 para brindar detalles adicionales sobre la transformación en curso de la compañía acá vemos un poco el panorama ya que vemos un poco como fedex ve su mercado es decir cómo ves fedex la macro y la micro efe no puede pronosticar los ajustes contables de los planes jubilación mark to market en este caso del año fiscal 2023 como resultado fedex no puede proporcionar la perspectiva de ganancia por acción o tasa impositiva efectiva el tr para el año fiscal 2023 y se basa en la excepción de provista bueno acá vemos un poco algunas cuestiones reglamentarias son unas cuestiones normativas no efe se espera para el año fiscal acá vamos a ver para el año fiscal ganancia por acción diluida en 12,50 a 13,50 antes de ajustes contables y planes jubilación mtm en ganancia por acción diluida de 13 a 14 antes de ajustes contables de planes jubilación mtm y excluyendo costos estimados relacionados con iniciativa de optimización comercial y actividad de realización comercial es decir sus programas todo esto lo que está buscando para optimizar costos no ha sacado todo eso el tr de 25 por ciento a 26 por ciento ante los ajustes contables de los planes jubilación mtm y el gasto del capital de 59 mil millones por debajo del pronóstico anterior de 6,3 mil millones estos pronósticos asumen el pronóstico económico actual de la compañía y las expectativas del precio del combustible sin restricciones comerciales adicionales relacionadas con el kobe 19 y sin desarrollo geopolítico adverso adicional el pronóstico de ganancias por acción de fedex se basa en la ley actual y las regulaciones de guías relacionadas bueno más allá de eso lo que nos está diciendo en esta parte es que las ganancias por acción estarán en rondando entre un 12,50 a 13,50 antes de ajustes contables en este caso de estos planes de jubilación que tiene en su carpeta y por otro lado si no tomamos en cuenta los planes jubilación es decir los planes jubilación y excluyendo los costos estimados relacionados con la iniciativa de optimización comercial y actividad de realización es decir todo esto lo que planteó no esta parte de acá y es decir si nosotros tenemos el beneficio por acción sacando todo esto sacando esta iniciativa sacando también lo que sería esta esta situación de ajustes contables planes de jubilación nos da alrededor de 13 a 14 dólares por acción diluida y si sacamos solamente los planes de jubilación nos queda un 12 como 50 y un 13 como 50 no es eso lo que nos está diciendo este esta partecita presentación cooperativa no nos interesa y en este caso vamos un poquito más abajo resultado del segundo trimestre año fiscal bueno acá la empresa reporta el resultado financiero de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptado un gap en los estados contables hemos completado la presentación nuestra información bueno que nos dice un poquito a las cuestiones costo de optimización comercial incurrió el año 2023 costo de realización comercial que estos son los dos puntos que vimos anteriormente costo de realización comercial incurridos en el año fiscal 2022 sería o en este caso del año pasado y en este caso incurrido en el año fiscal 2023 decir los segundos dos trimestres de este año no así bueno vamos a ver por parte el primer trimestre del año fiscal 2023 fedex anunció drive un programa integral este es un punto bastante que lo viene repitiendo para mejorar la rentabilidad a largo plazo de la empresa este programa incluye un plan de optimización comercial para impulsar la eficiencia de nuestro segmento de transporte y reducir nuestros gastos costos generales y de soporte prácticamente acá está lo diciendo estamos implementando programas para poder reducir costos no tampoco que está diciendo nada del otro mundo el pronóstico de ganancia por acción y te hacen positiva efectiva tenemos algunas cuestiones más particulares pero bueno no nos interesa mucho y básicamente esto lo que nos está diciendo que son las cosas que a mí me llaman la atención de fedex primero principal la reducción de su ganancia tenemos reducción de ganancia fíjense acá lo tenemos muy propiamente dicha y en este caso margen operativos que están decayendo lo cual me dice que hay mucho gasto operativo de por medio y que en base a ese gasto operativo que está aumentando la empresa implementa programas como por ejemplo drive no de transformación global en este caso también iniciativas de reducción de costos también son las dos estrategias que estaría implementando la empresa para poder mejorar esto porque digamos que estos dos puntos no están también y también por otro lado bueno los beneficios por acción que vienen cayendo en términos interanuales lo cual preocupa bastante bien vamos un poco el análisis técnico y acá vamos a ver un poco a qué me refiero acá tenemos los earnings y en este caso ingresos de la presentación de fedex no quiero extender mucho el análisis pero es muy importante que podamos entender todos estos puntos primero principal la empresa proporcionó un beneficio por acción de reportó un 3,18 de beneficio por acción se estimaba un 2.8 dice que tuvo una diferencia positiva de 13,30 por ciento por otro lado el nivel de ingreso sí que ha caído y eso lo mencionó en su informe en este caso la baja demanda es un es un claro ejemplo de la disminución de ingreso de 22,8 contra las estimaciones de 23,702 una diferencia de 3,81 por ciento y eso hizo que bueno por lo menos en este momento la acción esté en positivo y por qué está en positivo bueno primero principal porque los analistas esperaban algo peor a lo que presentó fedex en estos momentos pero también muchas de las cosas importantes que destacan los analistas son los planes de reducción de costo que lo estamos analizando anteriormente y esto ha hecho por lo menos en dar un buen sendero positivo como estamos en la acción de fedex tenemos apertura de corto plazo no tenemos apertura de corto plazo bueno primero principal vamos a destacar que tiene una tendencia alcista de corto plazo bastante interesante por el momento la mantiene hasta el momento estamos en la parte inferior acá lo podemos observar estamos en la parte inferior tuvo una variación positiva pero no es suficiente porque fíjense que tenemos condición de venta el mercado está bajista tenemos un de mi negativo y por otro lado también podemos observar que estamos justo en la parte del soporte de 162 36 de perder los 162 36 el próximo soporte al cual iría serían 151 punto 27 es decir que en estos momentos por ahora no tenemos apertura de corto plazo de de fedex y en este caso tenemos condición de venta por otro lado perdimos la media móvil de 21 y en caso de que pierda la 262 36 no solamente es un escenario malo para fedex porque podría venir a 251 sino también un escenario de alta volatilidad bajista porque en este caso si pierde la media móvil de 60 ya estaríamos en un para un panorama mucho más fuerte de caída hasta el momento de los indicadores nos dan venta no tenemos apertura de corto plazo hasta el momento si mantenemos la tendencia pero estamos en una zona muy crítica de perder la tendencia así bueno veníamos bastante bien veníamos con máximos acá arriba lo podemos ver máximo el tipo ascendente acá lo tenemos acá también y en este caso mínimos ascendente también que pasó en esta zona podemos observar que cuando perdió la media móvil de 21 cayó de manera muy fuerte esto se produjo después de primero principal de lo que podría ser el ipc no la presentación del ipc y por otro lado la suba de tasa de interés pero acompañando también con las proyecciones de tasa de interés para el 2023 así bueno eso también hizo que el mercado cayera fedex no fue la excepción y hoy recuperó algo de terreno pero no creo que le sea suficiente por el momento habría que mantenernos por encima de los 162 36 en caso de perder los 162 36 vamos hasta los 151 punto 27 hay muchas probabilidades que caiga por debajo pero hasta el momento mientras la sostenga no hemos salido de la tendencia alcista de corto plazo pero si ya no están dando señales de venta así bueno muy atento a ese punto por otro lado situaciones de compra a mediano plazo situaciones de compra a mediano plazo no tenemos ninguna señal de compra a mediano plazo es más la que podríamos tener acá se cayó se derrumbó y hasta el momento si hay que destacar que tenemos una caída de volumen es decir que hay un poco de agotamiento en esta zona pero más allá de eso todavía no tenemos apertura de mediano plazo ahora apertura de largo plazo fíjense que le está costando demasiado en este caso poder subir a fedex en largo plazo más allá de eso no encontramos en zonas de testeo digamos histórica acá también lo podemos ver acá también son zonas aproximadamente 2019 2018 2019 también tenemos algunos testeos más anteriores acá vamos a ver más anteriores en esta zona que sería el testeo de diciembre del 2014 más allá de eso sí que estamos en zonas bajas hasta el momento en lo que va del año fed va cayendo aproximadamente un 36,3 74% de su valor en el último mes va cayendo un 55 por ciento más allá de eso estamos en zonas bastante baja para los que quieren invertir en largo plazo apertura de mediano no tenemos y apertura de corto plazo todavía no mantenemos en la tendencia pero hay muchas probabilidades de que la venga a romper más allá de eso hasta que no rompa los 162.36 no hay confirmación de esa ruptura pero bueno hay que estar muy atento por otro lado también podemos tener la posibilidad quizás de que se pueda dirigir a zonas máximas porque por lo general en esta zona suele rebotar no suele rebotar pero más allá de eso habría que esperar si nos mantenemos por encima de los 162.36 puede ser una operación en esta zona no pero mientras nos mantengamos por encima de los 162.36 en el momento que la pierda nos venimos los 155 puntos 27 por el momento viene respetando la media móvil de 60 pero hay que ver hasta cuándo hasta el momento viene si en positivo porque bueno después del post market si la gente se esperaba algo mucho peor y al ser números que si bien son malos no son tan malos entonces el mercado reacciona de esta manera pero apertura de mediano plazo no tenemos gente apertura en este caso de corto no tenemos tampoco y en este caso estamos punto de perder la tendencia alcista de corto plazo que había empezado prácticamente en octubre si mal no lo recuerdo creo que esta tendencia empezó en en septiembre empezó y desde ese punto había también crecido aproximadamente un 30 por ciento así que también se buscaba también retrocede un poco más no en retroceso fibonacci como estamos en retroceso fibonacci estamos tocando 0,5 no 0,5 fiona y son zonas de rebote pero más allá de que sean zona de rebote tengamos en cuenta los 162.36 perdemos la zona y nos vamos a los 155 punto 27 llegamos a soportar en esta semana esta zona y podemos ver que por lo menos tiene algunos movimientos ascendentes ahí también podríamos tomar otra decisión y ver de otra manera el panorama del mercado pero hasta el momento no tenemos apertura ni de corto ni de mediano por ahí si podemos aprovechar alguna apertura de largo plazo porque no así bueno espero que les haya gustado vídeo si es así es que no me gusta suscríbase para estar dentro más vídeos recuerde que tengo redes sociales tengo instagram también tengo lo que sería este caso mail me puede mandar mail y para también tengo página de patron donde tengo por una sección de 3 dólares y 5 dólares pueden acceder a contenido exclusivo chat directo conmigo blog actuales de noticias del mercado y en el nivel 2 de patron tiene disponible un curso de análisis técnico así que bueno hago directo todos los días en pre market así que nos vemos en un nuevo vídeo les mando sólo todos abrazo y Gracias por ver el video.